Solo podrán trabajar entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche y hasta este viernes contarán con la polémica escolta policial. Así lo determinó un decreto firmado este martes por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peña y Lillo. Obviamente todas estas medidas no afectan en nada los planes y programas de seguridad que están en cada uno de los lugares, territorios de nuestro país. Esto es un programa, un esfuerzo adicional. Es una medida de carácter excepcional, es transitoria, era necesario hacerlo por el alto impacto en la seguridad pública que ello tiene. La medida regirá hasta que las empresas privadas asumen a un cuarto guardia de los vehículos, cuyo plazo el límite debiera ser este 7 de noviembre. Me cuesta pensar que va a ser así. Yo creo que va a generarse una dinámica de demandar carabineros detrás de camiones permanentemente. ¿Y por qué digo que sería lamentable? Porque el recurso carabinero, y me consta, es un recurso escaso. Se desvista un santo para vestir a otro. Si nos damos cuenta de las noticias, este fin de semana hubieron 6 robos de cajeros automáticos. Percepción de inseguridad que también se refleja en la encuesta de IMARC de octubre. La desaprobación al gobierno en el área solo es superada por el rechazo al Transantiago. Para el ex subsecretario del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, los robos a los camiones de valores eran algo que el Ejecutivo podía prever. Las nuevas medidas de seguridad y mayores penas al robo de cajeros automáticos, según él, habrían llevado a la actual situación. Recordemos que hoy día la gente se forma una imagen y se genera temor cuando uno ve que un camión, que es el camión más blindado de Chile, es asaltado. Ahí hay una responsabilidad de la empresa, sin duda alguna, el gobierno está fiscalizando, pero también hoy día tenemos que hacernos cargo de una sensación de temor que existe en la población. Si hay una empresa que firma un contrato con un supermercado, con un banco para trasladar sus valores, entonces ellos deben responsabilizarse y no transferir la responsabilidad a carabineros. Si no quiere decir que esa empresa no sirve, y si no sirve, cierra. Ya van más de 10.000 millones de pesos robados en lo que va del año, sin detenidos en los últimos tres asaltos y con cifras negativas en diversas encuestas. Un difícil panorama que el gobierno pretende remediar con su agenda corta de seguridad. Rolf Pascholt, CNN Chile.